Antes de meternos de lleno en la edición de imágenes, vamos a dejar claros algunos conceptos sobre las imágenes digitales. Una fotografía digital es la representación de una imagen en un archivo informático. Así que va a importarnos las dos cosas, el fichero informático y la imagen que representa. Respecto a la fotografía en papel, respecto a la fotografía de hace unos años, cambian varios conceptos. Lo más importante es esto. Antes las fotografías se impresionaban de manera química por un proceso químico en una película fotosensible, el famoso negativo o las diapositivas. Tenía un tratamiento químico que permitía que cuando la luz le incidía encima, registrara lo que pasaba a través de la lente de la cámara y capturaba la realidad que veía. En las fotografías actuales, esto se ha sustituido por un sensor electrónico como este. Tiene un montón de pequeños elementos sensibles a la luz que son capaces de hacer el trabajo que antes químicamente hacía la película, es decir, de registrar la luz que pasa a través y guardarla. Cada uno de estos pequeños elementos sensibles a la luz es lo que se llama píxel. ¿Os sonará? Porque todas las cámaras de fotos te dicen cámara de no sé cuántos megapíxeles. Ahora veremos lo que significa eso. La mayor parte de estos sensores tiene forma rectangular y los formatos más habituales son 3 a 2 o 4 a 3. Eso quiere decir que esto mediría 3 por 2 o esto mediría 4 por 3. El tamaño del sensor en centímetros, es decir, cómo de grande sea el sensor y la resolución que sea capaz de darnos, es decir, el número de píxeles que es capaz de capturar o lo que es lo mismo cuántos elementos sensibles a la luz tiene, va a incidir directamente en la calidad y en el tamaño de la imagen que podamos capturar. Ojo, que no es lo mismo calidad de imagen que tamaño de imagen. Porque yo puedo tener un sensor muy pequeñito de un centímetro, por ejemplo, que tenga 40 megapíxeles, ¿vale? O puedo tener un sensor de 4 centímetros que tenga 20 megapíxeles. Si el sensor es pequeño y tiene muchos megapíxeles, todos estos elementos sensibles estarán muy juntos y se calentará más, con lo cual capturará imágenes con una nitidez menor, con menor calidad de imagen. Grandes, sí, pero no tan buenas. Si tengo un sensor físicamente más grande y con los mismos elementos que uno físicamente más pequeño, ese efecto calor no se producirá y por tanto la imagen que capture será quizás más pequeña, pero tendrá una calidad mayor. Los colores serán más vivos, será más nítida, veremos la imagen más bonita. Los píxeles en una imagen se traducen en esto. Si esto es una imagen digital y la amplío, según la cantidad y porcentaje de ampliación voy a empezar a ver los píxeles que no son más que estos pequeños cuadraditos de un color determinado. Estos cuando son muy pequeñitos y los veo en conjunto me representan fielmente la realidad, me representan fielmente la imagen en cuestión. Más cosas. Tamaño y resolución de una imagen. El tamaño de una imagen digital siempre, siempre, siempre se mide en píxeles. Una imagen digital no mide centímetros. No es de 10 por 15 ni de 12 por 14. Se mide en píxeles exclusivamente. La resolución de la imagen es el número total de píxeles que tiene. Por ejemplo, en esta imagen que tengo aquí representada, su tamaño son 600 por 390 píxeles y la resolución son 600 por 390, es decir, 234 mil píxeles. Por tanto, cuando me dicen que una cámara me da 15 megapíxeles significa que el ancho máximo por el alto máximo de las fotos que puede capturar son 15 millones de píxeles. Si queremos imprimir una imagen digital, si queremos convertir esos píxeles en centímetros, si queremos sacarlo del ordenador para imprimirlo en un papel, empieza a importarnos la resolución de impresión, que es lo que medimos en PPP. ¿Os sonará? Las impresoras nos dicen, esta impresora es capaz de dar no sé cuántos PPPs o este escáner es capaz de escanear con no sé cuántos PPP. Digamos que es el factor de conversión de lo analógico a lo digital, del papel al ordenador. Entonces, si esta imagen que tengo aquí tiene 900 por 675 píxeles, dependiendo de la resolución de impresión que elija, podría obtener una foto en papel de un tamaño determinado. ¿Vale? Daros cuenta de que son píxeles por pulgada, una pulgada son 2 centímetros y medio aproximadamente, por tanto, si hacemos la multiplicación a 150 píxeles por cada 2 centímetros y medio, una foto de 900 por 675, me va a dar un archivo, perdón, me va a dar una imagen en papel de 6 centímetros por 4,5. A 300, al doble resolución, tendré una foto de la mitad de tamaño. ¿Por qué? Pues porque en la misma superficie del papel voy a inyectar 2 píxeles, serán más pequeñitos y, por tanto, tendré mejor calidad de imagen. La imagen será más nítida. Y a 72 ppp, pues tengo una, pues mucho más grande, más del doble de la de 150. ¿Vale? Entonces, la resolución de impresión, los ppp, solamente nos va a importar, solo cuando estemos trabajando una imagen que queramos imprimir en un papel. Si la imagen no tiene un tamaño suficiente para para el tamaño de papel que yo quiero obtener, tendré que hacer una ampliación. Y una ampliación significa inventarse píxeles donde no los hay. O bien, usar una resolución muy pequeña que, por tanto, imprimirá los píxeles muy grandes y perderé calidad. Así que, el tamaño de la imagen digital que yo tenga me va a limitar el tamaño máximo con buena calidad que yo pueda obtener cuando la saque a papel. A mayor resolución, más pequeñitos serán los píxeles en el papel y, por tanto, mejor calidad de impresión, mejor calidad de imagen obtendremos en el papel. El tamaño, como os decía, está limitado y la resolución de impresión mínima recomendada para obtener una foto con una calidad aceptable, con una calidad buena para, por ejemplo, hacer un cartel que poner en el escaparate, son 150 ppp. Si ya quiere una calidad fotográfica con mucha nitidez, tengo que irme normalmente a 300 ppp. Pero como este webinar no se va a centrar en imprimir a papel, sino que podemos hacer para nuestra página web y para nuestras redes sociales, nos vamos a centrar en el trabajo con el ordenador. Si voy a trabajar desde el ordenador, voy a tener dos grandes formatos, dos grandes tipos distintos de imagen. Por un lado están los mapas de bits, que es todo esto de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Archivos fotográficos que guardan la información en base a píxeles, cada uno del color, que representan fielmente la realidad, pero que nos limitan mucho las posibilidades de ampliación. Es decir, si yo tengo una foto y necesito una foto del doble de tamaño, lo que tengo que hacer es inventarme píxeles, inventarme información donde no la había. Y en ese proceso normalmente perdemos viveza de colores, perdemos nitidez, perdemos la limpieza de las líneas, queda la imagen más borrosa y con menos calidad. Igual que nos pasaba en la fotografía convencional cuando queríamos hacer una ampliación de una fotografía hecha en un negativo pequeño. Hay otro tipo de imágenes que probablemente os habrán pedido alguna vez cuando habéis ido a una imprenta a imprimir tarjetas o imprimir folletos, que es la imagen vectorial. Antes se pedía el Freehand y antes todavía se pedía el Corel. Cuando os pedían la imagen en Freehand o os pedían la imagen en Corel, estaban haciendo referencia indirectamente a un formato gráfico vectorial, que se llama así porque no guarda la información en base a píxeles como esta, sino que lo que guarda son ecuaciones matemáticas, que después pueden representarme la imagen con toda la calidad del mundo al tamaño que yo le diga, siempre de calidad en absoluto. En contrapartida, no son capaces de representar fielmente la realidad ya que solamente trabajan con 256 colores diferentes. Pero se utiliza sobre todo para cómics, para logotipos, para planos en CAD y para este tipo de cosas. Probablemente vuestro logotipo esté en uno de estos formatos. Cuando me voy a trabajar con fotografía con mapas de bits, los formatos del archivo que yo voy a encontrarme en mi ordenador pueden ser muchos. Vamos a centrarnos aquí solo en los cinco más habituales en fotografía. Por un lado está el RAW, el formato crudo o lo que es la foto sin procesar. Es el equivalente al negativo fotográfico. Es decir, es la representación de lo que el objetivo de la cámara vio sin que ningún software, sin que ningún programa la haya tocado. Porque si dejamos que esta foto se convierta automáticamente en un JPG, este proceso lo hace el software de la cámara o lo hace el software del teléfono móvil. Y en la conversión vamos a perder información, vamos a perder calidad y vamos a perder sobre todo posibilidades de edición. El formato TIFF es un formato gráfico para guardar imágenes de alta calidad, pero también con mucho peso. Es decir, la misma foto guardada en JPG y guardada en TIFF va a tener un peso mucho mayor. Esto puede pesar menos de un mega y esto puede pesar para la misma foto y el mismo tamaño, pues 15 o 16 megas. Son archivos que no son aptos para publicar en internet precisamente por ese peso, pero son archivos que me permiten conservar toda la calidad que tenía la fotografía o el logotipo. Las primeras cámaras digitales utilizaban este formato en lugar del RAW. Se dejó en desuso porque el peso era similar al del RAW y la calidad del RAW era mayor. JPG es uno de los formatos gráficos más utilizables. Tenemos una calidad buena para ver en pantalla con un peso de archivo pequeño. Es el que más utilizamos todavía en páginas web. Es el que se acepta en redes sociales y además todas las cámaras fotográficas actuales son capaces de capturar fotos en JPG. Las de los móviles y las cámaras de fotos profesionales o semiprofesionales. Luego tenemos el PNG y el GIF. El GIF es un formato que también se utiliza mucho en internet ya que trabaja con un número pequeño de colores. No nos vale para representar fotografías pero tiene una particularidad muy interesante y es que permite especificar colores transparentes. Cuando nosotros vemos una foto que en lugar de ser rectangular tiene un contorno determinado es que nos han puesto un GIF o un PNG que nos permiten elegir un color que transparenta la foto realmente rectangular pero no lo parece porque la ponemos encima de algo y solamente vemos la imagen. También permite animaciones. Son muy conocidos. Por ahí circulan muchos GIF animados ya no solo en internet y en redes sociales sino que también ahora por WhatsApp nos mandan muchos. Cuando nos mandan una imagen que tiene como diapositivas que pasan nos están mandando un GIF. Y el PNG ha sustituido muchísimo al GIF en internet ya que permitiendo también transparencias como el GIF conserva todos los colores originales de la imagen. Es decir, me permite representar correctamente la realidad como el JPG pero además me permite tener tonos transparentes. Vamos a ver cómo podemos nosotros editar imágenes digitales. La edición y el procesado de imágenes nos va a permitir ajustar las características de esa imagen, la luz, el color, el tamaño para perfeccionar las fotos. Pero ojo que no hace milagros eh. Estamos hablando de editar y procesar. Entonces no podemos convertir una foto mala en una foto buena mediante la edición y el procesado. Podremos hacer composiciones de varias fotografías, añadir texto, elementos gráficos para obtener una imagen final que podremos usar en la web, en la tienda online, en redes sociales o podremos imprimir. Acordaros, para imprimir tenemos que tener en cuenta esos PPPs para saber qué tamaño máximo en papel nos permitirá la foto que estamos trabajando. Para poder obtener buenos resultados después de editar las fotos tenemos que partir de imágenes de buena calidad y de un tamaño suficiente para el resultado y para la aplicación que busquemos obtener o el uso que vayamos a hacer de la imagen final. Una buena foto. Una buena foto no es la que tiene muchos megapíxeles. Una buena foto es la que tiene la exposición, es decir, la luz correcta. Por tanto, cuando yo miro la foto veo todo bien. No hay nada importante que esté quemado o que esté negro. No hay nada que esté sobreexpuesto, que haya recibido más luz de la necesaria o que esté subexpuesto, que esté tan oscuro que yo no vea lo que hay ahí. Tiene el color correcto. No tenemos dominantes de color rara. Los blancos son blancos, los negros son negros y lo que tendría que ser blanco no tiene ningún tono rojizo, ni anaranjado, ni amarillento. Los colores están bien. Está en foco, es decir, está bien enfocada. No es una foto de esas que cuando la miro me hace parpadear a ver si yo no estoy enfocando bien. No hay nada que se vea borroso, no hay nada que se vea movido, salvo que ese efecto lo hayamos hecho a posta para destacar más el elemento central. Es decir, lo que queremos mostrar en la fotografía está nítido. No está ni borroso ni movido. Tiene la composición correcta. No hay elementos que sobren, que me despisten, que hagan que en vez de mirar para ese producto que queréis mostrarme, despiste mi atención y me hará mirar a otra cosa. No está inclinada, no está distorsionada, no hace efecto barril. Es decir, me está mostrando lo que me tiene que mostrar de manera correcta. Un elemento que nos va a ayudar mucho en la edición para saber si tenemos la luz correcta es el histograma. Muchas cámaras de fotos, incluidas cámaras del móvil, me van a permitir ver el histograma a la hora de tomar la foto o me van a permitir ver el histograma a la hora de editarla. Incluso los programas de edición que vamos a ver me van a permitir editar la luz sobre el histograma. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, esto es importantísimo porque cuando estamos representando las fotografías sobre una pantalla de ordenador o una pantalla de móvil sobre una pantalla retroiluminada, las condiciones de luz que tengamos alrededor o bien la configuración de esa pantalla concreta nos puede engañar. Y yo puedo tener una foto que en mi móvil se ve perfecta, pero que cuando la veo en la pantalla de un ordenador está muy oscura o está muy clara. Es decir, las pantallas retroiluminadas, si no las tenemos perfectamente bien calibradas y calibrar una pantalla no es tan fácil, nos puede engañar. Si yo estoy viendo mi móvil a plena luz del sol, lo que veo en la pantalla me cuesta más verlo que si estoy de noche. Por tanto, de noche puede parecer que he hecho una foto perfecta y la veo de día y está oscurísima. Entonces, para evitar que esas condiciones de luz engañen a mis ojos a la hora de editar, tenemos el histograma. El histograma no es más que la representación en una gráfica de los píxeles de la imagen y de los tonos de color que tiene esa imagen. Fijaros. Aquí tengo el negro, aquí tengo el blanco. Esto me está diciendo que de los no sé cuántos millones que tiene mi imagen, la mayoría de los píxeles son colores que no son ni negros del todo ni blancos del todo. Aquí tengo una serie de píxeles absolutamente blancos, algunos que son gris muy claro y aquí tengo el negro absoluto. ¿Vale? Esto, esta representación del histograma, me habla de una imagen que está bien expuesta, que no tiene nada quemado ni nada excesivamente oscuro. Cuando el histograma se dispara y se corta en un lateral, me está diciendo que tengo una foto sobreexpuesta. Es decir, que tengo píxeles completamente blancos que no conservan información. El típico efecto quemado, cuando hago una foto al sol y todo me queda blanco y no veo nada ahí. Cuando tengo el histograma disparado por la izquierda, veo que tengo la foto demasiado oscura, subexpuesta. ¿Vale? Tengo zonas negras que no representan información. Un histograma correcto suele ser un histograma como este. Ojo, que a veces tenemos fotos en las que aparece el sol y es razonable que tenga un pico. Si solo está quemado el círculo del sol, pues la foto probablemente esté correcta. Es decir, una foto bien expuesta es aquella que me muestra correctamente lo que me tiene que mostrar. ¿Vale? Entonces, si yo tengo una foto hecha de noche, tendré más píxeles oscuros que claros, obviamente. Entonces, este pico puede estar desplazado aquí y puedo tener un histograma correcto que hace el pico así y luego se viene aquí. Si tengo una foto a plena luz del día, pues este pico se puede estar desplazando aquí o en la nieve. Si hago fotos de nieve, la mayor parte del entorno es blanco, por tanto, la mayor parte de los píxeles serán claros. Y podría tener un histograma con una forma así. ¿Vale? La cosa es que no aparezca una curva completamente cortada, que es la que me da indicación clarísima de que tengo elementos quemados sobreexpuestos o así, que me da una indicación clarísima que tengo zonas absolutamente negadas donde no tengo información. ¡Gracias!